y bien déjame comentarte que contar con una educación universitaria es fundamental para nuestros hijos y hay un programa que se encarga de aconsejar a los padres de familia y también ayudarlos que ellos a su vez van a apoyar a sus hijos para terminar una carrera universitaria me refiero al programa y bueno para hablarnos al respecto nos acompaña precisamente Ernesto Villarreal quien es director de este programa educativo bienvenido muy buenos días muchas gracias por la invitación es un gusto estar aquí no 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 definitivamente nosotros queremos saber acerca de este programa queremos saberlo todo Ernesto primero que nada me gustaría que nos comentaras que es OnCore OnCore significa Engaging Communities for College Readiness en español es enlazando comunidades en preparación universitaria es un programa que fue creado por la fundación Texas Valley Communities Foundation localizada aquí en Edimburgo en asociación con la fundación de Bill y Melinda Gates el programa fue creado aproximadamente hace dos años y medio este con un gran éxito aquí en en el valle donde nuestro nuestra misión principal es educar a los estudiantes en por qué es importante ir a la universidad no nomás ir a la universidad pero prepararse para la universidad entonces trabajamos mucho con lo que son estudiantes y padres de familia en este proceso ¿Qué es lo que se hace Ernesto? ¿Por qué es importante que nuestros estudiantes se preparen para ir a la universidad? Bueno eh la verdad la preparación es básica o sea es es elemental más bien para poder llegar a la universidad porque muchos estudiantes van a la universidad pero no se preparan entonces a veces no son exitosos y dejan la universidad entonces nosotros trabajamos mucho con los padres de familia como actores principales en este proceso para apoyar a sus hijos para que vayan a la universidad este y que los preparen lo más antes posible Claro porque los padres juegan un papel muy importante ¿Verdad? En este proceso ¿Cuál sería este esta importancia de los padres? Bueno hemos hecho investigaciones aquí en el valle y lo que nos hemos lo que nos hemos dado cuenta es que los padres de familia quieren que sus hijos vayan a la universidad este pero también lo que nos damos cuenta es de que muchos de nuestros padres de familia aquí en la región no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad y encontramos que los estudiantes se apoyan en sus padres de familia para poder ir a la universidad ¿Verdad? Es la persona en los que ellos se apoyan más. La persona clave y bueno estamos viendo unas imágenes nos puedes explicar esto sucedió precisamente el día de ayer en la tarde. Así es estas son las sesiones en preparación universitaria familiares que estamos teniendo ahorita en el distrito de Edimburgo este estamos llevando a cabo una serie de de sesiones de hecho ahora en la noche es la última sesión en Harwell Middle School de cinco y media siete y media si nos están viendo cualquier padre de familia del área de Edimburgo los invitamos va a haber comida, va a haber refrescos, va a haber premios que vamos a dar y las sesiones estas básicamente para preparar a los padres de familia en por qué es importante estudiar una educación universitaria. También trabajamos con ellos en qué es preparación universitaria, cómo ellos pueden preparar a sus hijos para que vayan a la universidad. Y también a lo mejor los aconsejan en dónde pueden conseguir una beca o cómo pueden hacer para pagar los estudios. Así es, así es, los orientamos en eso que estabas comentando en cómo poder pagar la universidad. Hay tanto dinero disponible para que los padres de familia puedan pagar la educación de sus hijos por medio de de becas escolares, por medio de ayuda del gobierno federal, este incluso también hay ayuda financiera para estudiantes que no están documentados, o sea, estudiantes indocumentados aquí en el área que hayan vivido ya un tiempo, hay ayuda financiera del gobierno estatal para poder cubrir los gastos de la universidad. Muy bien, bueno, pues entonces algo muy importante, Ernesto, es decirle a los padres cómo pueden llegar a ustedes. Bueno, el teléfono ahí lo ven en la pantalla, 956-618-28 y en la página de internet también tenemos oncoreprogram.org, ahí pueden encontrar más información acerca del programa. Muy bien, bueno, pues entonces se tienen que comunicar, ¿no hay algún costo para el en el aspecto que ustedes ayudan a los padres? No, no tiene ningún costo, vamos a estar haciendo una serie de campamentos para estudiantes en preparación universitaria a partir de el próximo mes en el en el distrito de Edimburgo y ya vamos ahorita para PSJA también, la próxima semana estamos en PSJA en el distrito escolar para hacer estas sesiones de preparación universitaria para toda la familia, entonces es sumamente importante que los padres de de familia que nos están escuchando, por favor, este, apunte nota en Austin Middle School el catorce de octubre y ahora en la noche en Harwell Middle School de Edimburgo, vamos a estar ahí de cinco y media a siete y media, entonces ahí los esperamos. Muy bien, pues muchísimas gracias Ernesto y bueno, esperamos que nos visites la próxima semana porque queremos saber más de Oncore y por supuesto cómo los padres pueden ser ahora sí que el pilar para que sus hijos vayan a la escuela. Así es, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, nos vamos a hacer una pausa comercial, no le cambia porque al regresar entérate de la promoción que B&B Insurance, el segurito, nos ofrece.